En apenas día de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinadé, toma una serie de decisiones muy importantes que le han merecido el respaldo de gran parte de la población. Luego de obtener una victoria con más de un 53% en las pasadas elecciones, decide en su acto de toma de posesión hablar de manera clara y hacerle un llamado a los pasados funcionarios y a los actuales de que no permitirá la corrupción en su gobierno. Decisiones importantes como la que han tenido que ver de que no se podrá colocar su cuadro en las oficinas, sino colocar el de sus familias y de sus hijos, a manera de dar muestra que está corta y esto es lo que tiene que ver la importancia de la familia para cada funcionario. Luego de esto, anuncia un plan para detener la curva del COVID-19, pero también anuncia un nuevo plan de educación de manera virtual, un plan para desarrollar el turismo en nuestro país y poder rescatar esa importancia que tiene para nosotros. También le habla de manera muy clara a todos sus funcionarios. Cuando le dice que tienen una fecha hasta el 15 de septiembre para presentar su declaración jurada, de no temperar este llamado serán suspendidos en su función y de no hacerlo en tres semanas serán separadas de esta. Esto ha tenido también que ver con decisiones importantes, como lo que ha significado el anuncio que hace que desarrollará el sur desde Pedernales, siendo esto un polo turístico, importante fuente de empleo para este pueblo. Este también anuncio va de la mano con 5 mil millones que anuncia el Banco de Reserva, como programa de crédito para las micros y pequeñas empresas y aquellas personas familias que han sido afectadas por el COVID-19. A la presencia de la tormenta, Laura, se presenta directamente a las comunidades que han sido afectadas, dándole voz de aliento y el apoyo para poder rescatar nuevamente las viviendas que han sido afectadas. La más reciente decisión que se traslada a la comunidad de Villa Agrícola para iniciar la inscripción de 2 millones de dominicanos al Seguro Familiar de Salud. Esta y otras decisiones que han permitido hasta este momento contar con un gran respaldo de la población. Pero República Dominicana se ve en la puerta de la presencia de un nuevo liderazgo. Luis Rodolfo Abinader Corona Nació el 12 de julio de 1967 en Santo Domingo. Es hijo del extinto empresario y dirigente político José Rafael Abinader y de la señora Rosa Sula Corona. Es un político, economista y empresario, dirigente y de los fundadores del Partido Revolucionario Moderno. Estudió el bachillerato en el Colegio Loyola, obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEQ y realizó estudios de posgrado en Gerencia de Proyectos en el Instituto Arthur DeLittal de Cambridge, Massachusetts. También realizó estudios de Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y de Gerencia Avanzada en Danmouth College en New Hampshire. Está casado con la señora Raquel Arbaje y es padre de tres hijas. Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita. La actual primera dama, en el pasado proceso electoral, jugó un rol protagónico desde las redes sociales, desde donde daba a conocer los encuentros donde participaba en apoyo a los candidatos de su partido. También es autora del himno del PRM. En el plano político, fue el candidato a la presidencia de la República del PRM para las elecciones generales del 2016, donde obtuvo un 34.98% en una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio y el Partido Humanista Dominicano. Antes, había sido compañero de boleta de Hipólito Mejía en las elecciones del 2012 por el Partido Revolucionario Dominicano y en el 2005, fue precandidato a senador por la provincia de Santo Domingo. En 2014, fue proclamado candidato presidencial del Partido Humanista Dominicano y en abril del 2015, fue escogido candidato presidencial por el PRM. Obtuvo el 70.24% de un total de 315.082 votos válidos emitidos. Luis Abinader alcanzó la presidencia luego de haber obtenido el 52.52% de los votos válidos emitidos en las elecciones del pasado 5 de julio, luego de haber denunciado durante la campaña un uso abusivo de los recursos del Estado para beneficiar la candidatura oficial, lo que a juicio de algunos analistas políticos, consolida su liderazgo. Luis Abinader es definido por sus más cercanos colaboradores como un hombre profundamente apegado a los valores patrióticos y familiares, y que ha incursionado en la política motivado por el compromiso de hacer un mejor país.